Grogu, nunca te pregunté, ¿te gusta el fútbol? Sí, mi jugador favorito era Naldo Reño ¿Ronaldinho? No, Naldo Reño, jugaba en el Normandía Y después lo compré en Cataluña Sí, estamos hablando de la misma persona, Ronaldinho Pero en Winning Eleven no tenía la licencia para ponerme el nombre verdadero al principio Y jugaba en el PSG Después se fue al Barcelona, no al Cataluña No, te estoy hablando de que después se fue al Lombardía Se fue al Milan No es mi culpa que no tenga la licencia, Bartín Es Martín, no Bartín Algún día recuperarás tu nombre, Bartín Cuando se acabe el contrato con FIFA La vida no siempre es justa Naldo Reño estuvo 171 días presos en Pirugay La vida es inculta, a veces sí Bueno, no todo está malo Cuando ganó la copa de la cárcel le dieron un lechón también ¿Qué es una retrospectiva? Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Un Treintañero Hablando con un muñeco de la Guerra de las Galaxias También conocido como una retrospectiva Mi nombre es Martín Y hoy les voy a contar la historia de los videojuegos de fútbol Creados por la empresa japonesa Konami Desde el International Superstar Soccer Hasta lo que sea que es esto de acá Cuando Picasso pintaba una cara similar La gente le aplaudía Son unos hipócritas Además les voy a contar como Konami Perdió terreno con el FIFA Y pasó a ser la medalla de plata De los videojuegos del Deporte Rey Este video va a ser un poco diferente Al resto de las retrospectivas que he hecho hasta el momento Primero que nada porque quiero repasar Todas las etapas de Konami en el fútbol Y segundo porque la parte donde les cuento De que se trata esto se puede resumir en una sola palabra Fulgo Además seguramente este video sea un poco más largo de lo normal Oh, tremendo un bol Así que les voy a dejar en la descripción como siempre Los capítulos para que se puedan saltear Hasta cierta parte del video que ustedes estén interesados Ni que vaya a durar una hora el video flaco Dejate de vender uno La compañía japonesa Konami lanzó en 1994 El mítico International Super Star Soccer Para la consola Super Nintendo Uno de los mejores videojuegos del sistema Y si me preguntan a mí El mejor videojuego de fútbol de esa época O por lo menos esta oración sería verdad Si el mismo Konami nos sacaba al año siguiente En 1995 El mejor videojuego de fútbol de Super Nintendo International Super Star Soccer Deluxe Una versión mejorada con más equipos Y más modos de juegos que la anterior El juego contaba con una excelente jugabilidad Buenas gráficas para la época Y una gran cantidad de selecciones nacionales Las cuales no contaban con las licencias Para tener los nombres verdaderos de los jugadores Lo que empezó una de las tradiciones Que continúan hasta el día de hoy En los videojuegos de fútbol de Konami Los nombres ficticios Como Silvia en Uruguay que era Enzo Francescoli Colombia tenía Murillo que era Valderrama Y en Argentina estaba Redonda que era Fernando Redondo obviamente No, ¿sabes que ese era Santos? ¿Redonda? Redonda era el Diego Créeme que me cortaron las piedras Redonda, redonda Redonda, redonda Acá también encontramos a la primer leyenda de Konami Alejo o Bebeto en la vida real O Ronaldo en otras versiones Un esquillito dios del fútbol Creado por Konami para hacer una sola cosa Goles Por algún motivo la versión en la que jugaba Cuando era chico del International Super Star Soccer Deluxe Era una versión brasilera con relato en portugués ¿Por qué era una copia pirata? Imposible Hasta el día de hoy cuando pienso en este juego Me acuerdo de ciertas frases como Saque tu coleiro Cartón vermel Que compone el 80% de mi vocabulario en portugués El otro 20% en realidad son palabras en español con acento falso en brasilero Menchiro que lo ocupo, soy un banana Me peo La franquicia continuó con 6 videojuegos más 3 de ellos lanzados para el Nintendo 64 Y las últimas 3 lanzadas en múltiples plataformas Mientras Konami trabajaba en una de las entregas de Nintendo 64 También estaba trabajando en un proyecto bastante similar Pero con exclusividad para la nueva consola Sony Playstation El World Soccer Winning Eleven También conocido como Gold Storm o International Super Star Soccer Pro Winning Eleven fue el primer proyecto a cargo del director Shingo Takatsuka Quien siguió a cargo de la franquicia hasta el 2017 Además Shingo es un crack para mi Porque su jugador favorito de fútbol es el chino Recova Que es uruguayo Es medio incomprobable esto Vamos Vamos rivales celeste Uruguay nomás Subsecuentemente en 1997 Konami lanza una continuación al Winning Eleven Llamado Winning Eleven 97 Se mataron con el nombre, ¿no? Que introduce elementos básicos que los videojuegos de fútbol usan hoy en día Como la barra de poder cuando se pasa o dispara la pelota O el pase filtrado Y putear al niño cuando te cobre un offside ¿Sabés que no? Ningún videojuego ha capturado la verdadera esencia del fútbol ¿Cobró penal? ¿Qué cobras? ¿Qué cobras? Referí la repu... Winning Eleven 3 saldría un año más tarde E incluiría una de las herramientas más útiles y populares Que tiene la franquicia de Konami hasta el día de hoy La edición En esta versión la herramienta de edición estaba limitada A cambiarle el nombre a los jugadores que tenían nombres ficticios Pero más adelante la herramienta se desarrolló de tal manera Que se pueden editar escuadras enteras Reemplazar el atuendo ficticio por el verdadero Cambiarle el aspecto físico a los jugadores Para que se parezcan más a la realidad Y reemplazar una liga que no está licenciada en el juego por su versión real Gracias al trabajo de la comunidad de editores que existe El último Winning Eleven antes de que la saga cambie de nombre fuera de Japón Fue Winning Eleven 4 Esta versión es la primera de la serie en incluir clubes Además de las selecciones nacionales Y también nos introduce a otro modo legendario Que marcaría a las franquicias de Konami La Liga Master Un modo de juego que en esta versión te permite manejar a uno de los 16 equipos europeos que componen la liga Con la desventaja de arrancar con jugadores ficticios y no los verdaderos del equipo La Liga Master se juega temporada tras temporada Te permite comprar y vender jugadores y armar el mejor equipo de la liga Este modo ha sido uno de los más importantes de la franquicia y ha sido mejorado entrega tras entrega Entre las mejoras podemos encontrar de que se agregaron la opción para usar las plantillas originales del equipo con el que se empieza la liga Crecimiento de las estadísticas de los jugadores También se agregaron ser contratado por otros equipos en otras ligas Y ser el director técnico de una selección nacional Una vez llegué hasta el año 2045 jugando la Liga Master, bro Uh, que buen uso de tu tiempo, loco Después de una entrega más la serie cambiaría de nombre pero solo en ciertos lugares Donde pasaría a llamarse Pro Evolution Soccer Generalmente cuando cambiás tanto el nombre porque tenés muchas deudas para pagar El primer Pro Evolution Soccer salió en el año 2001 para Playstation y Playstation 2 Este juego en Japón y en muchos lados de Latinoamérica también fue conocido como Winning Eleven 5 El Pro Evolution fue recibido positivamente por los críticos que destacaban la excelente jugabilidad Y en Playstation 2 las gráficas Que hasta entonces ningún juego de fútbol había mostrado Al igual que sus predecesores el juego también tenía clubes sin licencia con nombres ficticios Pero más importante de todo es que nace la leyenda más grande que tiene esta saga y el fútbol en general Castolo El nuevo de facto que traía el equipo ficticio llamado PESI United También pasó a ser una leyenda de la Liga Master porque era uno de los jugadores que te daba la Liga al empezar Una leyenda que crecía con cada entrega del Pro Evolution Soccer Porque el brasileño Castolo era un depredador del arco Un verdadero Terminator del área Un Robocop de las redes Un He-Man del esférico Un... Un... Te quedaste sin personaje icónico de los ochentas para la metáfora, ¿no? Un alf del gol En realidad era el jugador más veloz, ágil, habilidoso y con olfato goleador del equipo que te brindaba la Liga Master Este equipo se armaba alrededor del brasileño y no de otra forma Y además tenía tremenda onda Castolo tuvo una carrera prominente en el mundo ficticio del fútbol Lamentablemente duró 10 años ya que en Pro Evolution 2011 algún psicópata decidió retirar a esta leyenda En PES 2011 Castolo tenía 37 años y una rodilla menos ¿Qué querés que juegue parado? Así que salud Dios del fútbol, ojalá Konami te traiga de vuelta algún día ¿Qué es esto, Ted? La siguiente entrega de la saga fue Pro Evolution 2 que salió un año después de Pro Evolution original Fue la última entrega de PlayStation 1 y en particular la que más jugué en esta consola Por supuesto la versión que más jugué fue una modificada Que traía a la Liga Uruguaya la canción de selección de equipo de la José Sabía de la Bela Puerca Y podía jugar un Fénix contra Takuaren Bo Tomando mate, diciendo Bo y comiendo un chivito como Dios manda ¿Acabas de admitir nuevamente que compraste algo pirata en el internet? ¿Alguna vez compraste algo de forma legítima? No sé de qué estás hablando, bro El Pro Evolution Soccer 2 o Winning Eleven 6 para los que siguen contando También nos dio la leyenda número 3 de la saga Konami Roberto Carlos Delantero Martín Editor acá quería hacer una pequeña aclaración Para mí Roberto Carlos Delantero está asociado a este juego El Pro Evolution Soccer 2, Winning Eleven 2002 o Winning Eleven 6 Es el mismo juego con diferentes nombres Pero encontré un artículo de Taze Sport que dice que la gente hacía eso en Winning Eleven 3 Personalmente nunca jugué al Winning Eleven 3 Así que en mi experiencia Roberto Carlos Delantero está asociado a este juego Pro Evolution Soccer 2 Déjenme un comentario diciéndome si ustedes ponían a Roberto Carlos Delantero en el Winning Eleven 3 O en el Winning Eleven 6 2002 Pro Evolution Soccer 2 Los dejo con Martín del pasado El lateral izquierdo de la selección brasileña y del Real Madrid era imparable en la vida real Pero más aún en este juego cuando lo ponías como extremo izquierdo Con la mejor pegada a larga distancia de la historia de Winning Eleven Era casi seguro que un remate de Roberto Carlos jugando delantero terminara en gol El Pro Evolution 3 a León en 2003 Sí, se entendió que sale uno por año, no tenés que seguir aclarando eso Fue el primer juego de la serie que incluyó una versión de la Champions League como parte del modo Liga Master Y la licencia Fizz Pro que garantizaba que los equipos usen la mayoría de los nombres de los jugadores reales Todo lo contrario a Grogu cuando usa Tinder para engañar mujeres escandinavas y sacarles dinero Mis enemigos me están buscando, no puedo usar mis tarjetas de crédito Mandame 60.000 dólares y te los devuelvo ¿Qué haces acá? ¡Sacá esta cámara! No te pierdas la segunda temporada de Tafador de Tinder por Netflix El Pro Evolution 4 introdujo dos elementos importantes a la serie La inclusión de tres ligas europeas, la española, italiana y holandesa completamente licenciadas Y como en el 2004 dejamos de cerca ver Nicolás que se conectaban al internet por el teléfono Y descubrimos la banda ancha Este juego incluye un modo online pero solo en las versiones de Xbox y computadora o PC Voy a saltearme Pro Evolution 5 porque agregó mejoras gráficas y un par de licencias nuevas Para hablar de una de las versiones más populares y no la versión más popular de todos los Pro Evolution El 6 Además de agregar mejoras de jugabilidad, gráficas, nuevas licencias y modos que vienen en nuevas versiones de los Pro Evolution Este juego fue adorado por los fans y sobre todo por la comunidad de edición del Pro Evolution Que hasta el día de hoy sigue creando parches para mantener las plantillas actualizadas de este juego Este fue sin duda el juego que me hizo fanático de la serie Y a partir de acá jugué todas las versiones con excepción de una de la cual voy a hablar más adelante Dejá de hacerte el misterioso y todo el mundo sabe que es la de los memes de Messi A partir de la siguiente entrega Pro Evolution empezó a tener el año de la temporada en el nombre en vez del número En otras palabras Pro Evolution 7 pasó a llamarse Pro Evolution 2008 Un poco confuso, sí, es imposible no confundirte Clarita la cuenta PS 2008 es la primera entrega que sale en la generación del Playstation 3 y el Xbox 360 Obviamente presentaba mejoras gráficas y esta vez una nueva inteligencia artificial que se adaptaba al estilo del juego del usuario Por ejemplo los cuadros del maestro Tavares guardaban dos cambios Porque ¿para qué vas a usar los tres cambios? Sí Buen chiste, ¿eh? Los cinco uruguayos que están viendo el video no entendieron El PS 2009 nos trae la licencia completa de la Champions League y el modo ser una leyenda Donde en vez de controlar el equipo se controla la carrera de un solo jugador desde el debut al retiro El jugador podía ser llamado por la selección nacional y ser contratado por otros clubes Haciendo posible mi fantasía de debutar en el Barcelona y retirarme en un equipo random de la liga universitaria Porque salía más de noche que Batman El PS 2010 agregó mejoras gráficas y de juego Pero es en el PS 2011 donde Konami empieza a experimentar haciendo que la jugabilidad se vuelva un poco más simple Lo más destacable de esta versión es que es la primera vez que se licenciaba la Copa Libertadores La cual estaba disponible también en la Liga Master Acá me voy a saltear hasta el PS 2014 Porque incluye la novedad de las licencias de la Liga Argentina y la chilena Somos el mejor país de Chile hermano Además de ser el último juego que salió en Playstation 2 La consola en la cual Pro Evolution Soccer tuvo uno de sus mejores momentos El PS 2015 fue la primera entrega de la generación de Playstation 4 y Xbox One Y además de presentar mejoras gráficas y de inteligencia artificial Movimientos únicos y realismo en la cara de ciertos jugadores Contó con la segunda división de la Liga Inglesa, Española, Francesa e Italiana Nuevamente voy a emitir un par de entregas hasta llegar al PS 2019 En esta versión se ve un énfasis bastante importante en el modo online Debido a la gran popularidad de ese modo de juego en el FIFA Konami no estaba pasando uno de sus mejores momentos Ya que su reputación había disminuido después de la fea ruptura Con el creador de la franquicia Metal Gear Solid, Hideo Kojima Y el equipo a cargo de Pro Evolution Soccer se enfocó en tratar de alcanzar a su competencia Cambiando el nombre de la franquicia una vez más En el 2020 los fanáticos del Pro Evolution Soccer nos encontramos con la sorpresa De que a partir de esta entrega el juego de fútbol de Konami pasó a llamarse EFootball Pro Evolution Soccer 2020 ¡Very difícil! ¡Es un trabalenguas! Sí, y también es un intento desesperado refrescar la imagen del juego Y concentrar toda la atención en la comunidad online El esfuerzo que este juego hace en promover el modo online es muy evidente Si mal no recuerdo la gran mayoría de las veces que el usuario inicia el juego Salían dos o tres mensajes relacionados con eventos o noticias del modo online Algo que se repite en el EFootball Pro Evolution Soccer 2021 Que es en realidad el mismo juego que el EFootball 2020 Pero con una actualización de plantillas, equipos licenciados y ajustes de cámara Demostrando que la gente de Konami tenía menos ganas de trabajar que yo Algo que confirmaría en 100% en la siguiente entrega La cansante de los memes de EFootball 2022 Una versión gratis del juego y según Konami la última que van a hacer Porque se va a actualizar anualmente Esta versión del juego se lanzó con menos contenido que un libro escrito por un analfabeto Contando con solo nueve equipos y los modos para jugar online o en contra de la computadora Los modos de juegos clásicos como la Liga Master y ser una leyenda Saldrían en un futuro en un contenido descargable Junto con otros equipos y ligas licenciadas planeadas Gente, aprendan la lección Cuando alguien te dice que algo es gratis, no es gratis Konami cambió el motor gráfico de este juego por algún motivo Resultando no solo en un desastre visual Sino también en un juego lleno de bugs, errores y con problemas de jugabilidad Para serles sinceros, ni lo descargué el juego Así que para saber del estado actual del juego en vez de descargarlo Vi este video de Dani Anak Donde Dani explica que el juego ha mejorado un montón Sobre todo en la jugabilidad Y se arreglaron muchos de los bugs Y por lo menos hasta hace dos meses atrás, en enero del 2022 EFootball no ha agregado ninguno de los modos que tenía que agregar Y todavía solamente cuenta con el modo para jugar amistosos Tanto online o contra la computadora Pero no te cuesta nada, es descargar un juego gratis Y plata te cuesta Y bueno, no tenías ganas, grubo Este último juego ha dejado un mal sabor de boca en la gran mayoría del público Y para muchos es el peor videojuego del año 2021 Si bien EFootball 2022 fue un desastre Lo cierto es que Konami viene perdiendo la batalla de la popularidad con FIFA desde hace mucho tiempo Como dije antes, el enfoque en eSports que la compañía japonesa decidió tomar con las últimas entregas Es una respuesta a la popularidad de la franquicia de EA en el ambiente de los gamers Y es que FIFA como videojuego llegó a lugares que el pez ni en su mejor momento pudo Desde youtubers con millones de suscriptores creando contenido relacionado al FIFA Hasta equipos profesionales participando en ligas de eSports Y contratando gamers para competir en torneos oficiales del videojuego FIFA llegó ahí primero y salvo las siguientes versiones del juego sean una debacle A Konami le va a costar mucho ganar terreno con los jugadores online Es mucho dinero, pero mucho, mucho, es mucho dinero Además de la masiva popularidad de los modos online de FIFA Otro elemento que inclinó la balanza a la franquicia de eSports fueron las licencias FIFA ha tenido licencias exclusivas como la Liga Mexicana, la Liga de Estados Unidos Y la Liga completamente licenciada del Reino Unido desde hace años ¿Estás hablando de la Premier Liga? Ligas de fútbol populares que atraen a muchas personas que quieren jugar con su equipo favorito Mientras que en el Pro Evolution Soccer para jugar la Liga Mexicana, la de Estados Unidos Y tener equipos ingleses con indumentaria y nombres verdaderos El usuario tiene que editarlos manualmente o instalar un parche creado por otro usuario Algo que a mi como fanático del modo editar no me molesta para nada Pero estoy seguro que el jugador promedio no pasa una semana editando la Liga Uruguaya jugador por jugador Y lo encuentra entretenido como yo No, generalmente la gente compra un videojuego de fútbol para jugar al fútbol Además de ligas que nunca tuvo, las últimas versiones del PES perdieron licencias claves Como la Champions League, la Copa Libertadores y la Liga Española La cual presenta a la gran mayoría de los equipos con nombres ficticios Aunque los jugadores todavía conservan el nombre real El PES 2020 incluso perdió la licencia de la Liga Colombiana 6 meses después de que el juego salió Por intermedio de una actualización Cabe destacar que en el PES 2021 esta licencia volvió Si bien las licencias no lo son todos, no es lo mismo jugar con el Real Madrid que jugar con El Real Potosí Porque uno está en España y el otro en Bolivia Tienen presupuestos diferentes Ya sé que no ibas a decir eso, pero me diste poco chiste y todavía son todos malos El último factor que ha determinado la popularidad de una franquilla contra la otra Históricamente ha sido la jugabilidad ¿O sí? El PES 2014 fue un juego que se lanzó con algunos bugs en el gameplay Y muchos empezaron a cambiarse al FIFA que ofrecía una jugabilidad más interesante y menos bugeada No sé si es una palabra de verdad, pero bueno No es una palabra, pero el que llegó hasta acá viendo el video no creo que tenga ganas de corregirte Si siguen despierto Hoy en día los fanáticos del PES somos cada vez menos en comparación con los del FIFA La última versión del juego, como ya dije, no fue muy bien recibida Y la verdad que los memes no ayudaron en este sentido El último gran bastión que Pro Evolution tienen somos los fans que preferimos El tipo de jugabilidad que la franquicia ofrece a diferencia de la de FIFA Y la comunidad de editores Una comunidad de editores que sigue trabajando en versiones anteriores del juego Como el Pro Evolution 2021 Y también como dije antes en el Winning Eleven 6 para el Playstation 2 De los cuales me gustaría destacar a GenioB2002 y a toda la comunidad de Editemos PES Porque siempre uso sus parches Sin dudas esta comunidad fue afectada por el eFootball 2022 Ya que no hay modo de edición y estoy seguro que no están muy contentos con esta decisión de Konami A pesar de la debacle del 2021 puede que todavía haya luz al final del túnel En lo que se refiere al futuro de esta franquicia Mientras escribí el guion de este video La Liga MX anunció un contrato de exclusividad por la licencia de la Liga con Konami La Liga Mexicana que históricamente tenía la licencia exclusiva con FIFA Un país donde la franquicia de eSports ha sido el juego de preferencia para los gamers mexicanos Por primera vez va a cambiar de manos y ahora tendremos que ver si eso tiene un impacto en las ventas del videojuego en México Si sos mexicano y estás viendo este video Primero que nada quería decirte Hola wey como estás, muchísimas gracias por ver el video Y segundo quería preguntarte si la licencia de la Liga MX Es suficiente para cambiarte al Pro Evolution Soccer o al eFootball Si sos usuario del FIFA Esto es más que nada para el gato blanco gaming No sé si jugará al FIFA Pero lo que sí sé es que tiene un tremendo canal Hace muy buenos videos así que vayan a suscribirse Les dejo el link en la descripción En mi humilde opinión Konami tiene una lucha cuesta arriba No solo tratando de ganarle terreno a eSports Sino también tratando de mejorar su imagen como compañía Y también la imagen de la franquicia El mundo de los videojuegos es muy cambiante Como lo ha demostrado Pro Evolution Soccer durante las décadas Y aunque es muy difícil no me sorprendería tampoco que la gente que juega eSports Adopte a la franquicia de Konami como la predirecta en el futuro Permiso no, correte Para mí la mejor franquicia va a ser la que recrea el clásico Peñarol Nacional Donde terminaron presos jugadores de ambos equipos Muchos de estos jugadores, incluyendo a Rivas, el técnico de Peñarol Iban a terminar detenidos Cuando creé este canal de YouTube lo hice con la idea de que iba a ser un canal de gameplay Sino el contenido que estoy haciendo ahora Que en realidad me gusta mucho más Y uno de esos juegos que fueron parte de mis primeros videos fue el FIFA Pero la verdad tengo una confesión para hacer No soy muy bueno jugando al FIFA Menos mal que aclaraste por ahí y se dio cuenta de eso La razón es porque casi nunca he jugado al FIFA Generalmente lo hago cuando vienen mis hermanos a visitarme Y me como como 14 goles por partido con ellos Así que no soy muy bueno al FIFA Lo lamento mucho La realidad es que soy un acérrimo jugador del Pro Evolution Soccer Desde que soy un adolescente Sé que estoy en la minoría Pero me gusta más la jugabilidad No me gusta jugar online Y soy un fanático del modo digital Si hay algo que el FIFA no puede hacer Es crear a mi querido Atenas de San Carlos Jugador por jugador Año tras año Para lograr el sueño imposible de ganar 20 copas libertadores seguidas Para mí International Superstar Soccer Winning Eleven Y Pro Evolution Soccer Son más que juegos de fútbol Han estado ahí toda mi vida Y han sido una conexión muy importante Con un deporte que me gusta muchísimo Pero que en la vida real Soy muy malo jugando Además en los últimos años Pro Evolution Soccer ha sido el juego que utilizo Preferencialmente para relajarme Ya que no tengo que pensar mucho Generalmente pongo el juego Me pongo a jugar un poco ahí Pongo algún programa de radio que me gusta O escucho algún video de YouTube mientras juego Y la verdad que es como una catarsis Antes de que me digas algo Brogu ya sé que eso es muy raro No, 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 para, para Tras que me diste poco chiste Todavía me he quitado una de mis líneas Voy a llamar a una gente Esto no puede quedarse así Creo que el camino que ha tomado Konami Con esta franquicia La verdad que no ha sido lo mejor Últimamente Y no soy el único que se siente de esta manera Estoy más que seguro Así que Si ese es el caso Te invito a dejar un comentario abajo Diciéndome ¿Qué necesitas hacer Konami Para recuperar la magia De esta franquicia De Pro Evolution Soccer Y también ya que estás ahí Comentame con tu equipo favorito El que siempre jugás con el Pro Evolution Soccer O tu jugador favorito Pensando en pegar hoy De que te levantas Hasta que te agotas Espero que les haya gustado el video de hoy Como les dije antes Este es un video un poco diferente Al resto de las retrospectivas Quería hacer algo distinto Aparte tenía muchísimas ganas De hablar del Pro Evolution Soccer Si les gustó Los invito a darle un click Al botón de me gusta También si no lo han hecho Todavía a suscribirse al canal Y por qué no compartir este video Con alguna persona Que le pueda gustar El Pro Evolution Soccer O que sea fanático de la franquicia Y que le guste saber un poco más De la historia Y casi me olvido Quería dejar un saludo A Luciano Que dejó un mensaje En el último video Así que si querés Que te deje un saludo En el siguiente video Ya sabés lo que hacer Comentá ahí abajo Pidiéndome ese saludo Nos estamos viendo En el próximo video Que tengan un muy buen día Chau chau Yo ahora quiero descansar Comer asado Pasarla bien Chau 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 chau